El mercado interno hay que recuperarlo urgente, yo soy un tremendo defensor del mercado interno por dos cosas fundamentales. Primero, como es que nosotros producimos una de las mejores carnes del mundo y tenemos derecho a consumirla, lo que no hay derecho es que la financie el productor. Eso se hace con biseteras gordas, con salario digno. Y segundo, porque en términos paramáticos, nuestro principal cliente, el 80% de lo que producimos se come en la Argentina, yo no conozco ningún empresario en el mundo, ningún comerciante en el mundo que desprecie el 80% de sus clientes. Así que bueno, el mercado interno está decaído, una por el tema económico, sin duda, o sea, golpea fuerte, bisetera flaca, no se consume carne. Vos fijate que estando muy lejos la reactivación, cuando se movieron dos o tres paritarias, ya se aumentó dos puntos porcentuales de consumo de carne. Así que está directamente ligado. Y bueno, los mercados externos, la verdad que no está yendo muy bien, nosotros hicimos cargo en un instituto con 70.000 toneladas, en el año estamos con 60.000. O sea, con China como gran jugador en el mercado. El mes pasado China fue el 75% de las exportaciones fueron a China. China se lleva todo lo que es vaca, cogote, garrón, brazuelo, carne de volumen y de vaca, de toro, de animal más oro. Entonces queda todo el animal menor, el animal tierno, no visita, va que yo no comemos acá, eso China no lo compra. Tiempo aparte es muy difícil que te compres alguna milanesa dura o algún asado duro. Eso porque todo eso acá no fue a China. ¿Está difícil comprar asado? Sí, claro, está difícil comprar todo. A ver, está todo difícil. Ahora, cuando nosotros logremos la distribución por cortes, el estándar sanitario único, cuando aumentemos más las exportaciones, vamos con un asado más accesible. Acá todavía se está diciendo que en Apampa, en el 2009, las vacas se murieron por la sequía. Y se murieron porque no teníamos un mercado, no estaba China. Porque no había exportación. En ese momento, necesitabas cuatro vacas, tres, cuatro vacas para comprar un rollo de pasto. Y en este momento, con una vaca de esas que se lleva a China, te compras tres rojos, cuatro. Entonces, por eso es que hacían falta los mercados. De inmediato, ¿el acuerdo con la Unión Europea va a tener impacto en el mercado de la carne? Muy poco, muy poco. A ver, lo que va a fortalecer a Hilton, porque se va sin arancel, vuelve el arancel cero, lo cual, por lo tanto, va a ser mucho más competitivo. Y después, lo que hay, el nuevo acuerdo, que eso hay que lograrlo de a poco, son 100.000 toneladas res con hueso para todo el Mercosur. O sea, que vos a Europa no llegas con hueso, así que le saca algo, te queda 60 mil toneladas para repartirte cuatro países. Así que a Argentina le tocará de cuota de este libre mercado, o el acuerdo este, le va a quedar 10, 15 mil toneladas, la mitad que la Hilton. O sea que no tiene mucha influencia. ¿Cómo queda el macrismo de cara a las elecciones presidenciales, siendo que ya ha perdido en la mayoría de las provincias? Mirá, yo estoy convencido que la pelea es muy dura. Estoy convencido que... Pero bueno, te quiero aclarar que te contesto como militante radical, nada que ver con el IPCBA. Y se va a votar por estar mal económicamente, o por la censura tremenda que fue el gobierno anterior. Yo creo que se va a votar por eso, la pelea es muy pareja, va a haber barotás, y estoy convencido que Macri va a ganar por 3, 4 puntos. O sea, un final abierto. ¿Pero usted cree que no va a mejorar la economía con Macri? No, no, yo creo que sí que va a mejorar. A ver, la diferencia es que hay que lo que está, se puede mejorar.